Así que si quieres la que te gustan los videos charladitos, conversaditos, toma tu café, tu tecito o tu juguito y siéntate aquí conmigo. Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy, como todos me conocen. Si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te quedes, que te suscribas y estoy segura que vas a encontrar videos que sean de a tu agrado. Hoy quiero mostrarles a ustedes un paquete que traje de España. Estas fueron cosas que recibí de regalo. Bueno, está aquí todo y les voy a mostrar a ustedes porque quiero agradecerle a las personas que se tomaron un poco de su tiempo para encontrar algo para mí y enviármelo. Algunas cosas las recibí de parte de algunas amigas desde Colombia, ya que nosotros viajamos hacia Málaga y mi mamá viajó de Colombia a Málaga y nos encontramos a mitad del camino. Pues es más fácil para ella que nos encontráramos allá que ella vendiera hasta Dubai porque le queda bastante pesadito. Y a nosotros no se nos fue posible estas vacaciones ir hasta Colombia. Pues cosas de tiempo, cosas de dinero, porque es mucho más costoso que ir a esta España y aparte de eso queríamos que mi mamá conociera también y que tuviera la oportunidad de ver a sus nietas pasar vacaciones con nosotros. Bueno, voy a dejar de hablar tanto porque yo me exhiendo mucho y yo sé que a muchas personas les gusta pero a otras personas no. Primero les quiero mostrar estas sandalias que me las regaló mi mamá. Me encanta porque son unas sandalias de color piel, pero tienen estas flores que están muy de moda. Estas flores bordadas y me encantaron, me quedaron perfectas. Mi mamá tomó una talla más grande porque le dije que más grandecita, pensando que la otra no me iba a quedar y me quedaron perfectas. Aquí están, voy a mostrarles cómo se ven y me encantaron. Otro regalito que recibí fue este. Vino así en esta bolsita muy hermosa y me las mandó mi hermana. Me mandó esto. Son unas sandalias que la mami de ella hace. Y son unas sandalias que son decoradas a mano. Pueden darse cuenta, son súper bonitas, súper bellas. Ella las vende, ella vende estas cositas y me envió un par de sandalias y me quedaron perfectas. Me encantaron, me encantaron. Son súper para la playa. Y bueno, ella también le mandó unas cositas a mis hijas. Son para mis niñas. Esto es un collar que me parece que es súper bonito. Esto miren qué belleza. Y con esta piedra que me encanta. Esta piedra me fascina. Yo tengo una pulsera de esta piedra, así que ya tengo el conjuntico. Aquí hay otras cositas que me enviaron unas amigas. Un collar largo divino. No, está súper bello. Y viene con unos aretitos pequeñitos. Está súper hermoso esto. Y estos fueron unos regalos con una tía mendigo. Este es un perfume para las niñas. Que ya lo usaron, pero lo dejé en la caja para mostrárselos. Y este es para mí, está haciéndolo abierto. Huele súper rica. Deliciosa huele. Pensé que iba a ser para el día, pero no. Es como para la noche, para la tarde. Huele súper rico. Bueno, voy a contar que mi mamá llegó cargada de cosas. Mi mamá llegó con galletas, con chocolates, con dulces. Hasta con una Nutella llegó. Que me mandó una de mis primas. Me mandaron muchas cosas. Unos dulces. Mi mamá hasta una gallita me regaló. Mejor dicho, mi mamá llegó con esa maleta llena de regalos. Y así mismo llenó la maleta con regalos para regresarse. Ahora les voy a mostrar esto que me regaló Silvia. Silvia es una amiga que no conocía. Ella me había enviado un regalo antes y teníamos mucho tiempo de estarnos hablando por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, por Instagram. Y nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos. Pues la vez pasada ella estuvo muy ocupada con su trabajo. Y cuando tenía tiempo yo no estaba en Málaga porque no las pasábamos en todos los pueblitos de alrededor. Entonces, pues no pudimos vernos. Pero esta vez sí. Esta vez nos encontramos, almorzamos juntas. Nos tomamos algo con su esposo. Ella fue con su esposo y su hijo. Todos estuvimos en la playa. No, mejor dicho, pasamos un momento muy, muy chévere. Y nos pudimos dar ese gran abrazo que teníamos mucho tiempo de estar postergando. Ella me llevó unas cosas. Ella sabe que a mí me gustan las revistas y llevo esta revista que me la tenía guardada. Además que me gusta mucho que en España la revista casi siempre viene con un regalito. Aquí trae esto. Una muestrica de perfume. Y trae también una máscara para pestañas de la marca Benefit. Que también trae aquí una muestrica de Lancome. Súper chévere. En la bolsa también venía esta cosmetiquera llena de cosas. Me la llenó. Qué pena. Qué pena de verdad. Acá me puso unas mascarillas. Unas mascarillas de esta marca. Montage, you know. La verdad no sé cómo se pronuncia. Pero estas son peeling. Uy, este es de árbol de testa. Debería usarla estos días quedando con el rostro grasoso. Ustedes saben esos días del mes donde uno anda con la cara grasosa. Y esta es una noción para los pies. Wow. Súper chévere. Y unos lápices. Este es un perfilador de ojos. Será de Deli Plus. Este es de Deli Plus. Y es un lápiz para ojos de larga duración. Este también es un lápiz para ojos. Y este también es tres lápices para ojos y un perfilador de labios. Ay, qué lindo. En estos días voy a estar cambiando algo que tengo por allá y colocando esto. En esta hay. Esta es crema de mano flor de Japón. Que son de flores de cerezo súper ricas. Ay, yo sé. El olor ese me encanta. Es de los que más me gusta. Estas son unas láminas para antibrillos faciales. Es un labial de la marca Deli Plus. Miren que yo estuve y no pude comprar de estas marcas muchas cosas. Y mejor dicho, no pude comprar nada. Lo único que compré la vez pasada fueron unas brochas. Y me encantaría probar esto. Hacer un maquillaje con esto. Un maquillaje líquido fluido. Y en esta otra bolsa. Hay cosas que me... Esta es una crema antiarrugas para la noche. Y me sirve muy bien porque la que tengo se me está terminando. Esta es una crema para el día. Esta es un antioxidante y regenerante. Crema... Es para el rostro también. Súper buena. Crema sangre de dragón. Pues una crema para el cuerpo de la marca Rituals. Wow, esto huele riquísimo. Y me trajo dos bases para maquillaje. Una en color 030 y una en el color 020. Que también pronto quiero estarlas probando. Se sobró. La verdad es que me da vergüenza. Me da un poco de vergüenza que se haya puesto mandamiento de eso. Pero me encantó también. Y la bolsita que está súper bien para viajes. Esta es la que voy a estar utilizando para los viajes. Porque está súper linda. Ya es tiempo de cambiarla. Está súper bella. Miren. Esto también me lo llevo ella. Son unas pulseritas súper hermosas. Miren. En color gris. Ay, perdón. En color gris con dorado. Me parece lindo. Nunca había pensado en esta combinación. Pero se ve súper lindo. Y me encanta porque esto es para viajes. Entonces lo abro. Y aquí tiene un ganchito que puedo sacar. Y puedo colgarlo en el lugar que tenga disponible para colgarlo. Y bueno. Muy agradecida con Silvia. De verdad me encantó conocerte. Tienes una familia divina. Una familia preciosa. Gente con valores. Que es muy difícil muchas veces conseguir. Pero tienes una familia muy valiosa. Y de verdad fue un honor para mí y para mi familia poder al fin conocerte. Y pues que nuestra amistad haya pasado un poquito más de las pantallas de los teléfonos. Y de las pantallas de YouTube. Y nos hayamos conocido personalmente. Y espero volverte a ver pronto. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Para que vean las cositas que me regalaron. Para que vean las cositas que me mandaron. Pero ya no pueden ver lo que son los dulces y las cosas comestibles. Porque ya se acabaron. La mayoría me las terminé allá. Y las otras me las terminé los primeros días que estuve acá. Los invito a que por favor se suscriban a este canal. Y ya que se han suscrito. También los invito a que le piquen a la campanita. De las notificaciones. Esto porque YouTube ha cambiado últimamente. Su manera de funcionar. Digámoslo así. Y ahorita si no activas esa campanita. No te van a llegar las notificaciones cuando yo suba un video. Por eso es que muchas veces me preguntan. Katy que tiene rato que no sube video. Y acabo de subir un video. Es porque ustedes no están recibiendo las notificaciones. Eso es ya un manejo interno de YouTube. No sé que estará pasando. Yo por ahorita me despido. Dejándoles muchísimas bendiciones. Y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense de mucho. Y yo los sigo esperando aquí. En Belleza by Katy. En Belleza. En Belleza. En Belleza. En Belleza. Gracias por ver el video